Hablar de Julio Granda es hablar de genialidad. Sin lugar a dudas es considerado de forma unánime como un talento natural. Jamás contó con una rigurosa formación teórica, haciendo gala, este más bien, de una capacidad natural extraordinaria, de un inmenso talento. Además, posee una profunda comprensión del juego, siendo por esto muy respetado y admirado por todo el mundo del ajedrez. Esta partida se jugó en Buenos Aires en el año 1993 y se enfrentan con piezas blancas nuestro protagonista, el gran maestro peruano Julio Granda Zúñiga versus piezas negras, otro gran maestro muy querido y respetado por la afición, el gran Yasser Seirawan de los Estados Unidos, un muy buen jugador y además muy carismático comentarista de ajedrez hoy en día. Inicia la partida granda con caballo F3, caballo F6, C4 y C5 por transposición tenemos una apertura inglesa variante simétrica. Caballo C3, E6, G3, B6, G2, B7, en roque, caballo C6, E4, E5, D3, G6. Y acá el peruano juega la atrevida caballo por E5, un sacrificio que busca abrir líneas para un ataque potente contra el rey enemigo. Así es que ya tenemos el primer bombazo por parte del peruano. Caballo por E5, F4, caballo C6, E5. Vemos como esas blancas a cambio de la pieza van ganando espacio y abren además la diagonal para su alfil de G2. Continúa la partida con caballo G8. Otra jugada como caballo H5 parecía más fina y menos defensiva que lo jugado en la partida, pero las blancas seguirían bien con un F5 siempre con buena iniciativa. Volvamos entonces a lo que se jugó en la partida, caballo G8. Las blancas prosiguieron con F5, granda, sigue con su plan de expansión y apertura de líneas para llevar a cabo su ataque. Caballo H6, caballo E4. Aquí otra buena alternativa era jugar alfil D5 y tras un caballo por F5 que parece pierde peón en el jugador de blancas, continuaría torre por F5 bombazo. Y tras un G por F5, dama H5 con un fuerte ataque por parte de las blancas. Se toca en F7, puede sumarse prontamente el alfil de alfil de C1, al ataque por supuesto, etcétera, etcétera. Pero bueno, en lugar de lo que sugerimos, alfil D5, el gran maestro peruano juega caballo E4, caballo por F5, caballo F6, jaque, rey E7, caballo D5, jaque, rey E8. Con esto el peruano ha logrado que el estadounidense ya no pueda enrocar en la partida, dejando al rey de las negras vulnerable en el centro. Muy inteligente lo del maestro Granda. Caballo F6, jaque, rey E7 y por supuesto el jugador de blancas no quiere repetición y por lo tanto juega G4 amenazando al caballo, caballo F4, dama E1, dama B8 tocando N5 con la posibilidad también de poder proteger su alfil de B7 para que éste no esté colgando. Continúa la partida entonces con caballo D5, jaque, rey D8 y ahora alfil G5, jaque y vemos y vamos viendo que el ataque blanco es bastante fuerte y las negras deben ser muy precisas para defenderse. Rey C8, torre por F7, ya se mete en la séptima fila esta pieza pesada de las blancas, caballo E6, alfil F6 tocando a la torre de H8. Continúa la partida con caballo Cd8 tocando a la torre, el peruano juega torre E7. Esto es una imprecisión de julio, pues permite a las negras no solo defenderse, sino que quedar mejor. En lugar de este torre E7, la mejor jugada para las blancas era torre por D7 y tras rey por D7, alfil por H8 con buenas chances de seguir atacando. Pero bueno, fue torre E7 lo que se jugó en la partida y el estadounidense jugó torre G8 y esto es un error grave por parte de Yasser Seirawan, porque tal como indica anteriormente, tenía la opción de tomar la ventaja en la partida. ¿Cómo? Bueno, en lugar de este torre G8 era alfil por D5 lo que le daba ventaja a las negras, debido a que tras C por D5 continuaría alfil por E7, alfil por H8 y ahora caballo F4 y el ataque de las blancas se hubiera desvanecido. Pero bueno, torre entonces en G8 y vamos a ir viendo por qué esto es un error. La partida continúa con torre E8, alfil C6, alfil por D8, caballo por D8 y caballo F6. Y te preguntarás si en vez de esto, caballo F6 se jugaba otra cosa como un caballo E7 jaque, considerando que podría estar clavada esta pieza del alfil, puesto que podría caer la torre en G8. Te comento que esto haría perder la ventaja al jugador de blancas. Por la continuación, alfil por E7, torre por G8 y tras alfil por G2, rey por G2, dama B7 jaque, dama E4, dama por E4 jaque, D por E4, seguiría rey C7 y las negras estarían algo mejor, sobre todo por la ventaja material que poseerían, es decir, un alfil y caballo por una torre del enemigo. Así es que, caballo E7 se veía bonita, pero no funcionaba. Así es que, sigue la presión, caballo F6, tocando a la torre, muchas amenazas en esta posición. Torre H8, alfil por C6, con idea de seguir abriendo líneas para el ataque, eliminando defensores del rey negro. D por C6, dama E4, tocando en C6, considerando que el caballo de D8 está clavado por la torre de E8. Entonces, dama C7 para proteger en C6, E6, que amenazante se ve este peón de E, alfil G7, buscando con esto el cambio de torres, además de estar amenazando un alfil por F6. Pero aquí, el peruano responde con la más dura de todas y juega E7, amenazando al caballo, que está en D8, y sería, además, coronación. Y si bien la posición negra ya es desastrosa, en lugar de jugar, entonces, Seirawan, la necesaria alfil por F6 para pensar en un E por D8 y capturar con el alfil en D8, el estadounidense comete otro error, brindando más ventaja a su oponente y juega torre por E8. Y ahora verás el porqué. El peruano continuó con caballo por E8, las negras responden alfil D4, jaque, rey H1, dama D7, tocando al caballo, y ahora caballo D6, jaque. Y luego de esta breve combinación, se ve cómo las blancas conseguirán una dama en el tablero. Una dama más, dama por D6, y bueno, ¿esto por qué? Porque si ahora un rey C7, simplemente E8 igual dama. Así es que, bueno, el jugador de los Estados Unidos, Yasser Seirawan, se decanta por dama por D6, y bueno, el peruano lógicamente juega E8 y promociona una dama, y ya vemos que la ventaja de las blancas es decisiva. Continuó la partida entonces con A5, torre F1, metiendo la última pieza al baile, se suma entonces esta torre al ataque, torre A7, torre F8, torre D7, y dama 4, E6, amenazando simplificar todo considerando que la torre D7 está clavada por la dama D6. Es decir, se podía jugar perfectamente un dama por D8, adiós caballo, y esta posición colapsa por completo para Yasser Seirawan. Continuó la partida con dama por E6, dama por E6, rey C7, dama E2, alfil G7, torre F2, alfil D4, torre F3, caballo F7, torre F4, caballo D6, rey G2. Comenzando así granda a mejorar la posición de su monarca. Caballo C8, B3, torre E7, torre E4, torre F7, dama E1, torre D7, dama G3, rey D7, h3, torre F7, h4, torre D7, torre E6, alfil C3, dama F3. Tocando por su puesto en C6. Continuó la partida con caballo D6 para bloquear esta amenaza. Dama F8, caballo C8, torre E8, torre C7, torre D8, alfil G7, tocando a la dama, dama E8, alfil F6, tocando a la torre, pero bueno, aquí el jugador de blancas, Julio Granda Zúñiga, el gran maestro peruano, encuentra la jugada ganadora. Así es que te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para las blancas. Es una simple táctica. La jugada es torre por C8. Y tras esto, Yasel Seirawan abandona la partida. Y es que si ahora, torre por C8, entonces dama F7, jaque, torre C7, dama por F6, y sería esto un final súper ganado. Julio Granda Zúñiga, gran maestro peruano en esta, una de sus partidas más notables en su interesantísima carrera. Vaya entonces mi aprecio y admiración para don Julio Granda, un genio y orgullo del ajedrez latinoamericano. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción de este video. También síguenos en nuestro canal de Twitch si no te quieres perder nuestros directos desde chess.com. Y por supuesto también agradezco como siempre aquellos suscriptores que apoyan con una donación para así ir continuando con una frecuencia importante publicando más de estos videos. Un abrazo grande y se cuidan. Chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.